¿Domelipa e Ian Lucas podrían ser el nuevo shipeo? ¿Qué? ¿Cómo? Pues bueno, ahí les va El día de ayer ustedes nos estuvieron mandando aquí, a través de TikTok Que oigan, ¿no? Que la Domelipa está con el Ian Lucas Porque ya ven que cuando Brianda recibió unas rosas Se hablaba de que había sido Ian Lucas Que después Brianda salió a decir que fueron de varias personas Chalala, chalala, y así, ¿no? Todas se pusieron de acuerdo Ajá, y yo en su momento dije, ah, bueno, anda con Ian Lucas, ¿no? O anda quedando Pero después te dijeron, no, es que se le ve mucho condome Y ayer me di a la tarea, dije, vamos a ver qué anda haciendo el Ian Lucas Vamos a ver qué anda haciendo la Domelipa Y tarán, que me encuentro con que andan muy grabadores tú Muy colaboradores Y andan muy juntos Que con TikTok y que no sé cuánto Y digo, bueno, puede ser que colaboren También hicieron un video Pero, pero A mí los videos que grabaron no se me hace como de tan de compas Es como cuando la Katia Vlogs y el Cesar Pantoja nos hicieron creer que iban a andar Haz de cuenta, mira, vamos con la imagen, Chimino O Katia Vlogs y Daniel Fraga Y Daniel Fraga también Porque obviamente no les puedo poner el TikTok completo, ¿no? Como pa' qué Pero este abracito que ustedes ven ahí Es porque ellos estaban bailando muy sensual Una bachata, como de que no Y después hicieron otro Donde estaban compartiendo como Como de ese chicle que es como De brita, del largo Que es como aplastadito así A ver quién se lo come más rápido Así Y mira ¿Y se dieron el beso? Pues no, o sea No, no No alcanzan a darse el beso Pero yo digo Yo digo que entonces Si la gente tenía razón Creo que sí puede haber algo ahí Entre el Ian Lucas y la Domelipa Algo que sea más de amigos Pero No aseguro nada Sin embargo, estaría bien este chipeo ¿Cómo se llamaría este chipeo? Oigan ¿Cómo sería el chipeo entre Ian Lucas y Domelipa? ¿Dome Lucas? Ahí saben No sé cómo sería este chipeo Si ustedes saben cómo sería este chipeo de Ian Lucas y Domelipa Pues ahí pónganlo en los comentarios Domian Así que ya saben Si ustedes quieren dejar su bonito like aquí Además de compartir para que lleguemos a más personas Pues bueno, lo pueden dejar Además de su comentario De cómo sería el chipeo entre Domelipa e Ian Lucas Así que Domian Porque se domian Pero bueno Porque se domian juntos Porque se domian Hasta ahí la información Chimito Córtale ahí por favor